El pasado enero del 2021 se llamaron a cuatro concursos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca y nosotros, sabiendo cómo son los procesos administrativos y tal, solicitamos al Consejo de Participación Ciudadana. El caso es que, bueno, solicitamos que se abrije una meduría, lo gestionaron, ya digo, de forma eficiente y en marzo, por el 25 de marzo, una cosa así, empezamos con el proceso. Y el proceso, pues bueno, las conclusiones, grosso modo, son que no han sido transparentes. Y esas fueron las observaciones que nosotros hicimos en nuestro informe final, que después fue pasado, pasó por un filtro, que es el informe técnico provincial. Después fue analizado en Quito por una comisión jurídica y, bueno, respaldó las observaciones que nosotros habíamos hecho. Y acogieron nuestras recomendaciones y lo que hicieron fue instar al CES a que lo fiscalizase y, de hecho, hay una disposición del CES en la que insta a la Senecia a que lo fiscalice, junto con otros cuatro concursos que ya habían sido denunciados anteriormente a nuestra meduría. Y, por otro lado, lo que ha hecho también el Consejo de Participación Ciudadana ha sido remitir toda la información a la Secretaría Anticorrupción. O sea, lo que a nosotros nos da la sensación es que, y esto quiero que quede bien claro, no estamos diciendo que los concursantes no se lo merezcan. Lo que estamos diciendo es que ha sido un proceso bastante oscuro, cuanto mínimo, y que sí amerita para que sea investigado. ¿Quiénes deben responder contra aquello? Representante legal de la institución.